Ante la cercanía de las festividades decembrinas y el aumento de contagios por coronavirus en los últimos días, las autoridades sanitarias españolas han decidido endurecer las medidas para enfrentar la transmisión del virus y una posible tercera ola de contagios. En Madrid, la región española más perjudicada por la pandemia se anunció este viernes que se limitará el número máximo de personas por reunión a seis. Asimismo, permanecerá cerrada perimetralmente entre los días 23 de diciembre y 6 de enero, excepto para aquellos desplazamientos a los lugares de residencia habitual de familiares o allegados. El toque de queda en Madrid se mantendrá entre las 0 y las 6 horas y para la Nochebuena y Nochevieja se permitirá la movilidad nocturna hasta las 1 y media horas. Mientras que en Cataluña, en los festejos navideños solo podrán reunirse un máximo de 10 personas y se mantendrá el cierre de las 22 horas a las 6 de la mañana, con una leve flexibilización en días señalados, hasta la 1 en Nochebuena y Nochevieja y hasta las 23 horas la Noche de Reyes. En contraste, Andalucía relaja sus restricciones al encontrarse en un proceso de desescalada, por lo que desaparece el confinamiento por municipios, pero el toque de queda y el cierre de la comunidad prevalece. Cabe destacar que el próximo domingo España iniciará su proceso de vacunación contra el COVID-19 con la vacuna desarrollada por Pfizer. Para Canal 6, Yanely García.